Hey perrillos, pues ya llegamos al lugar, al de los lugares abandonados En el Google Maps yo había visto que era uno o dos edificios Que era como un motel o algo así Que eran los que yo había visto de este lado que están aquí cruzando la calle Pero la verdad es que nada más están esos sit now También están estos otros Que también les vamos a dar una pasada A ver que tal están Vamos a darles una vuelta Nos queda un poco de tiempo por andar parando y tomando fotos alrededor del camino Se me fue todo el día Pero pues vamos a ver que nos encontramos ¡Vámonos! Ya estamos aquí adentro Vamos a darle una pasadita Creo que este era ¿Qué era aquí? Estoy intentando averiguar ¿Cuántos son? Somos tres Yo y mi perro ¿Por qué? ¡Ah cabrón! ¡Moroputo! Este lugar está inmenso ¿Qué pasó? No me espanten Está grande Pero saben Creo No traje mi lámpara ¿Qué es eso? ¿Una bota? A ver Vámonos Tenía rato Ya que no visitaba un lugar abandonado así Con mi gorra No me quedan bien Porque Y ¿Saben? Iba a usar la GoPro Pero está medio oscuro Entonces no se ve bien Y la verdad Mi teléfono capta muy bien en la oscuridad Y para los videos Está bien, está bien Y se está ayudando Pero les decía Que tenía rato que ya no Venía a un lugar abandonado Y más de este De este estilo Así De grande Abierto Y que pudiera yo entrar Ya los tenían casi siempre cerrados Con tablas y demás Bueno Vamos a seguir dándole a ver qué Vamos a ver los otros de una vez Vamos a ver Ahorita que esté por allá Se los muestro Es aquí Un baño El que quiero ir a ver Aquí está Hola Buenas noches ¿Habrá luz? Me pregunto ¿Quién será dueño De Todo esto? ¿Quién será dueño De todo esto? Me pregunto yo El que entendió Entendió Sale No mames Miren Ve Maquinitas de las de Si banda Creo O estas eran Maquinitas de Las de Street Fighter Y así O Son A ver No Si si son Son de las de casino Maquinas de casino Pensé que eran de las de Street Fighter Me había emocionado Entonces aquí Era a lo mejor El hotel El hotel Si entonces Es el que si está cruzando la calle El que yo vi en Google Google Maps Pasando allá No sé si se alcanza a ver Ahorita les voy a hacer Hasta allá Hasta allá No sé no El azul Allá en el fondo Yo creo que aquí Todo esto Alrededor del centro recreacional Digámosle así Bien Sigamos avanzando Vamos aquí Siguiente Amigos y banditas Que le gusta Todo de los lugares Abandonados Aquí nada más Unas recomendaciones De mi pequeña experiencia Primero que nada Por favor Tengan mucho cuidado Donde se metan Propiedad Privada Cosas así Porque pues Ellos son los dueños De la propiedad Ustedes están metiendo Al lugar abandonado Por supuesto Número dos Nunca se lleven nada No sé si sean Supersticiosos o no Pero pues para qué Pueden cargar bacterias Pueden cargar Alguna superstición Si es que lo son Yo recomiendo Lo que encuentres Déjalo ahí Donde está Toma las fotos Que tú quieras Videos que tú quieras No te lleves nada Número tres Ten en cuenta Que no eres el único Que va a venir A lo mejor aquí Puede ser alguien Que sea un homeless Vagabundo Un hillbilly Que viva aquí No sabes Entonces Ten cuidado Adentro con qué O quién Te puedas encontrar Número cuatro Hablando de que te puedas Encontrar adentro Unas buenas botas Siempre son necesarios Que no les pueda pasar A lo mejor Un vidrio Un clavo O algo así Si traes tus Jordan De seis mil pesos Se van a madrear Viejo Y se van a chingar Y vas a salir lastimado Consíguete unas botas Y número cinco Si te preguntas ¿Cómo es que le quiero hacer? ¿A dónde voy? Solo lánzate Búscate en Google Lugar abandonado más cercano Y lánzate A ver qué tranza Cámara Sigamos con el video Miren qué perrón Se ve El paisaje ¿Saben? Si vamos a caminar por aquí Por eso es que son como unos Unos salones De clase O quién sabe O eran los cuartos Se ven bien terroríficos La verdad ¡A la madre! Chéquense Rip mom We miss you Fuck de la verga El 21 El 8 Del 8 al agosto Y aquí fue en marzo Jaden did it ¿Qué es eso viejo? Peso de caca la verga No, es una piedra Auta madre El que se fue es su mamá Chéquense La verdad Si el cáncer Es una enfermedad Bien dura Y este es el tipo De cosas que Digo yo Wow Que impactan Encontrar en estos lugares Así Me pregunto ¿Dónde estará Esa persona ahorita? ¿Qué es? Este fue En marzo del 21 O sea Ya más de un año Cuarto que vas avanzando Se ve todo más creepy 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 Cus 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 Bien continuemos I love you steven forever Y los de riverside dijeron No mother bugger Se acabo Y a su barco le llamo Libertad Pues ahora vamos a ver Si le pegamos al otro lado De la De la Cállate Tyler Al otro lado de la calle Donde están las otras Las otras estructuras Las otras Construcciones Pero Lo que creo es De que Desde aquí estoy viendo Que están con Miren Aquí está abierto Aquí Abierto Abierto Y están en estos mismos Donde está aquí Hay madera Y todo tapado Entonces a lo mejor No vamos a poder ni ver nada Pero que bueno que vinimos Este y que bueno que estaba Este lado también Y estaba chido A mi me gustó Ahorita que les vayamos Al otro lado Los veo Bye Si es el motel Estos son los cuartos Acabo de ver El letrero No mames Tengo bigote Bandita ya crucé la calle Y ya estamos de este lado Vamos a ver que nos encontramos Por aquí Empezando por Este primer edificio Ahora creo que El otro motel Era ese Y aquí era su área De cotorreo Ya saben Como la cafetería El diner Mejor Slut Machines Las de maquinitas De juego Este totalmente Se quemó Se lo llevó El chori El panchori El panchorizo Esto A ver que dicen Que dicen No será Creo que aquí era Donde Los mailboxes Donde la gente Ponía su correo A lo mejor What Check this out Miren Una Una bóveda Si a huevos Es un safe There's a safe Y Un slot machine De las que yo Les estaba diciendo What Está tiesa Como mi Garrul Aquí Nos queda Nieve Si amigos Están cerrados Todos de arriba Aquí abajo Si no No hay nada No hay nada Para entrar Ni vale La riesga De subir Para Si llega A caer Malí Gorro Pero Creo que lo que Vimos hoy Fue bastante Bien Me gustó Para haber Regresado A la A las andadas A las andadas De los lugares Abandonados Estuvo muy bien Ahorita Me voy a A tomar Unas fotos Más Que puedes Ir a ver A mi Instagram Que te voy A dejar Por acá Y Pues nada Amigos Gracias por Darle play A este video Gracias por Si no Bueno Si no estás Suscrito Suscríbete Y si ya estás Suscrito Gracias por Estar Suscrito Sigue viendo Estos videos Voy a venir Con más Esta temporada Si has visto Que he estado Subiendo videos Repetidos Es porque Si estoy subiendo Los más vistos Y los que más Me gustaron Que he estado Que ya Ya subí en el pasado Junto con estos Pues para tener Un lapso de tiempo Para poder grabar videos Por eso te agradezco Que le sigas dando Play a todo esto Sígueme también En mi TikTok Y ahí estamos en contacto Les mando un beso Un abrazo Cuídense perrillos Bye Chau